¡Hey! ¿Qué pasa peña? La Isla de las Flores es un documental brasileño de muy corta duración. Apenas son 15 minutos en los que se rastrea el camino de un tomate desde su producción hasta que finalmente es consumido. El tema es que la hortaliza hace un viaje muy poco habitual. Su ruta no termina en la mesa de una familia, sino que continúa hacia la basura hasta llegar a la Isla de las Flores, donde finalmente se le encontrará un destino, convirtiéndose en la alimentación de los más desfavorecidos. A través de un simple producto de primera necesidad se hace un repaso a la cadena de suministros, al ciclo económico, a la condición humana, a la desigualdad estructural y, de paso, a la manera en la que entendemos el conocimiento. En el vídeo de hoy vamos a analizar estas claves que el director brasileño Jorge Furtado desarrolla en su trabajo. La obra es de 1989, que tal vez os puede resultar un periodo muy lejano. Por desgracia, la cinta sigue siendo de rabiosa actualidad, demostrando que en este tiempo no hemos cambiado demasiado. Posiblemente puede que se haya agudizado más la situación. La historia arranca situándonos en el mapa. Latitud 30 grados, 12 minutos y 30 segundos sur, y longitud de 51 grados, 11 minutos y 23 segundos oeste. Es decir, nos coloca en Belén Novo, Porto Alegre. Esta manera de presentar la obra tan precisa y academicista es algo que utilizará el narrador para poder contarnos por qué son así las cosas. Su estilo no pasa desapercibido, incluso en ocasiones se vuelve algo sobreexplicativo. Al punto de que después de ubicarnos en el espacio nos presenta a un ser humano, más en concreto a un japonés, algo que cualquiera sabe lo que es. Así nos muestra cuáles son sus características físicas, sus rasgos y qué le distingue del resto de razas. A continuación hace lo mismo para definir qué es un ser humano. Según el docu, a esta especie la caracteriza tener un pulgar oponible y el telencefalo altamente desarrollado. Señalando que eso es lo que separa al humano del resto del reino animal. Realmente la definición que da es vaga, pero ¿cuál acaso no lo es? El trabajo no solo es muy crítico por lo que cuenta, sino por cómo lo hace. La isla de las flores realiza un ataque directo a la ilustración y al pensamiento ilustrado que nos educó para que entendiésemos el mundo de un modo muy limitado. Las definiciones solo encapsulan ideas, dejándose fuera casi tanto como lo que las propias definiciones dicen. Voy a aclarar esto un poco poniendo un ejemplo. Mirad, ¿qué es una puerta? ¿Alguien puede definirla sin dejar fuera al 90% de las puertas? Porque si alguien dice que es de madera habrá otro que diga que es de cristal, de metal, unos que es corredera, otros que es de girar, con picaporte, sin él, o nada de lo anterior y entender como puerta un agujero que permite la entrada a una cueva. La obsesión por ese modo de parcelar el conocimiento y la sabiduría surge en el siglo XIX al calor de la ilustración. La enciclopedia, que es el documento donde se guardó el conocimiento con esta fórmula delimitadora, se publicó entre los años 1751 y 1772, fortaleciendo así la hipótesis de que el pensamiento ilustrado es el que nos hace conceptualizar la realidad de esta manera. Vamos, que quien controla Wikipedia, controla el pasado. Si os fijáis, prácticamente todas las disciplinas académicas pertenecen a esa época, al siglo XIX. La sociología, la antropología o la biología son algunos ejemplos. El trabajo nos presenta su historia haciendo muchísimo hincapié en las definiciones y en la conceptualización de todo. Recordad que hace un momento os mencionaba que el documental arrancaba con un tal señor Suzuki donde nos explicaban que era ser un japonés. Y en relación a lo que os mencionaba de la puerta, fijaros en esto. Un japonés no necesariamente ha de tener los ojos rasgados, ni tampoco el pelo negro, ni apellidarse Suzuki, Yamaha o Kobayashi. Sono, en italiano, significa yo soy. Sion Sono es el nombre de un director japonés. Estos absurdos categóricos en los que nos movemos es lo que el autor critica con su narración. Total, que normalmente en los análisis sobre la Isla de las Flores prácticamente todo el mundo pasa por alto el valor crítico de su narrativa. Siendo además un ataque frontal a nuestro modo de conceptualizar la realidad. De hecho, Jorge Furtado consigue dejar en evidencia que tanta definición solo genera contradicciones y una interpretación del mundo errónea y autodestructiva. Dejando de lado el cómo se cuenta y centrándonos en lo que se dice, teníamos al señor Suzuki cultivando tomates. Él no produce para autoabastecerse, sino que coloca su producto en el mercado a cambio de dinero, por supuesto. Y así se acaba su ciclo económico. Pero empiezan otros, como el de la señora Anita, que necesita el tomate plantado por Suzuki. Para conseguir el dinero que vale ese tomate, la mujer va vendiendo perfumes de puerta en puerta. Ella no cosecha ni crea nada con sus manos, sino que se dedica a comprar fragancias a un precio y venderlos a otro, sacando así un beneficio. Sea como fuere, el doku nos está enseñando distintas formas de trabajo por cuenta propia. Por un lado, un modelo a lo griego clásico donde se intercambian los productos que uno mismo crea, como es el caso del señor Suzuki, y otro fenicio, en el que se está sacando beneficio por algo que no se ha hecho. Esta cultura se dedicaba a comprar en un sitio y a vender en otro para sacar así un poco de lucro. A los griegos les molestaba realmente que los fenicios actuasen así, y por eso rivalizaron siempre en toda la región del Mediterráneo. Como nuestra cultura proviene de los griegos, coloquialmente se usa la palabra fenicio para referirse a las personas que sacan el máximo beneficio en un negocio. Ay, en fin, que me despisto con batallitas que además no importan demasiado. Continúo. Doña Anita quería el tomate para hacer una salsa, y de entre toda la bolsa había uno que estaba pocho. Así que lo tira a la basura, prolongando su ciclo vital. Y finalmente acaba en la Isla de las Flores, dentro del terreno de un señor. Aquí podría volver al tema con el que arranqué el vídeo, el pensamiento ilustrado. La ilustración no solo parceló el conocimiento, también el terreno. Las tierras comunales que existieron históricamente y que alimentaban a las comunidades se privatizaron. Eso ocurrió en Euskadi con la explotación del hierro. De toda la vida en esa región las minas se habían entendido como un bien comunal del pueblo, hasta 1876 que pasó a esas manos privadas. Así surge en los altos hornos, la empresa más importante de España durante el siglo XX. Y así surge el Bilbao moderno, dividido en dos por la ría, una rica y otra pobre. En la Isla de las Flores se da una diferenciación económica aún más acentuada existiendo personas que no tienen nada. No como el dueño de ese cercao que tiene cerdos, y aparte también gente que se encarga de cuidarlos por él. Se presentan aquí así más tipos de trabajadores, como por ejemplo el que labura por cuenta ajena. Y de paso se ve al dueño que no trabaja. Este último deja que el dinero trabaje por él. Precioso eufemismo para hablar de explotación y también usado en las estafas piramidales y entre los ANCAP. En fin, que los empleados del dueño son los que se encargan de rebuscar la mejor comida para el cerdo. Ahí vuelve a aparecer nuestro querido tomate para ser rechazado otra vez. Y es que estos cuidadores del cerdo valoraron que eso no era bueno para un animal que digiere hierro. Así que el tomate es considerado de nuevo no apto para el consumo y los separaron del resto de cosas. Es entonces cuando entran en juego los pobres de la isla. Cada uno tiene 5 minutos para entrar en el terreno del dueño del cerdo y pillar lo que sea de entre aquello que los cuidadores del animal rechazaron. Es decir, el tomate. Y ahora ya sí, por fin se ha completado el ciclo de vida de este producto. El ser humano, pese a considerarse superior al resto de especies, o por lo menos así se ha autodefinido, entra en la contradicción de que un cerdo esté antes que una persona en la cadena de suministros. De hecho, van después de un animal que no tiene voluntad ya que otros seres humanos deciden por él su alimentación. Es decir, hay personas cuya vida no vale nada y que ocupan un puesto tan bajo en la pirámide social que están por debajo de los animales. Ey, 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 pero no pasa nada. Que al menos son libres. O eso dice el documental que cierra con un hermoso alegato a la libertad. A mí... Siempre me ha rechinado esto un poco. Dirá que son libres, pero yo veo un montón de gente dependiendo de la caridad del señor para poder sobrevivir. Es decir, son esclavos y sin dueño. El metraje está lleno de detalles que ponen de manifiesto lo bien trabajado que está el guión. Hay muchos recursos que vale la pena destacar. Por ejemplo, la ironía que se da de la suma entre lenguaje verbal y audiovisual. Mirad, aparecen algunos chistecitos como que cuando se pronuncia el nombre del agricultor suene una moto. Ya sabéis, el señor Suzuki. Por otro lado, hay juegos que cruzan la línea de la broma para volverse ataques férreos a nosotros mismos como especie. Tras explicar qué son los seres humanos y cuáles son sus derechos, menciona que un grupo de nuestra especie son los judíos. Solo que cuando los describe, muestra imágenes del holocausto, que yo no os voy a enseñar porque no quiero que me chapen este chiringuito. Ya sabéis, YouTube trabaja muy duramente para infantilizar a las audiencias. Total, que sin decir nada deja al espectador que reconstruya el mensaje y que piense sobre la condición humana. El vídeo, que arranca con un tono alegre y distendido, poco a poco va oscureciéndose hasta llegar el momento en el que entramos en la isla de las flores. A partir de ese instante, la música cambia. Se vuelve pesada y oscura. El narrador ahora nos va a enseñar la cara B del capitalismo. Lo que no aparece en los canales de economía. Ya que en ningún sitio se nos dice que para tener beneficio hay que aprovecharse de otro. De hecho, alguien muy sabio que conocí hace unos años me dijo, nadie se hace rico con sus propias manos. Eso, solo se consigue capitalizando el esfuerzo ajeno. Y así, como hay algunos en la cúspide, otros ocupan el puesto más bajo y no será por haber trabajado poco. Esta gente son los invisibles, los que no aparecen en la prensa. Bueno, ¿qué digo en los medios? Estos no salen ni en las estadísticas. Si los desaparecen de las teorías del libre mercado es porque son, o somos, la demostración viva de que el modelo no funciona. Bueno, sí, pero para unos pocos, ya me entendéis. Y si dije somos es porque yo también busqué lo que Doña Anita tiró. Y no siento vergüenza por ello. Lo que sí que me la da es formar parte de toda esta rueda. Imagino que al director, pues seguramente le enturbien, como a mí, estos pensamientos. Y por eso, lo que os decía, la melodía cambia y lo sigue haciendo hasta el último momento. Cuando se enfoca a un nadie, la guitarra eléctrica grita. Es un sonido agónico, roto y un alarido frente a la injusticia. Una de las cosas que más me llamó la atención de este proyecto es, por supuesto, su lectura económica, aunque sentí cierta imprecisión a la hora de tratar la historia de la economía. No lo culpo, se trata de un mito moderno que no se sustenta en nada, pero que todos los economistas cacarean como loros cuando quieren explicar el origen del dinero. Esta fantasía se la debemos a Adam Smith, que escribió en 1776 La riqueza de las naciones. En ese ensayo, el autor inglés menciona que el trueque había sido la primera fórmula en las sociedades primitivas para administrar la economía, pero que se volvió ineficaz con el paso del tiempo debido a las propias limitaciones de ese método. Que por cierto, son varias. Existe una desventaja a la hora de intercambiar bienes que tienen un valor distinto, aunque más preocupante es la dificultad de encontrar a la persona ideal con la que intercambiar. Imaginaros esto. Yo hago unos flamantes zapatos de cuero y quiero cambiarlos por huevos a un tipo del pueblo que tiene gallinas. Si él quiere mis zapatos, todo ok, pero ¿y si no? ¿Moriré de hambre? Y hay un escenario aún peor. Si ya hicimos una vez el intercambio, es posible que yo ya haya terminado de comerme sus huevos. Esto suena fatal, pero me entendéis. ¿Qué ocurriría si él aún tiene los zapatos como nuevos? Pues probablemente que yo me sentiría estafado. Teniendo el trueque como modelo principal para administrar la economía, nos encontramos con que los miembros de la comunidad para intercambiar necesitarían hacer una auténtica ginkana. El de los huevos no quiere zapatos, pero tal vez sí fruta. Así que tendría que ir con mis zapatos al frontero y ver si así rasco algo y... Vamos, un rollo. Si lo pensáis un poco, el trueque no solo es tedioso e ineficaz, sino que genera un montón de rencillas. Y es que resulta que cambié mis zapatos por unos huevos que me han durado 15 días, mientras que su calzado lo tendrá durante años. Envidia, sensación de engaño y, en definitiva, una forma de relacionarnos que erosiona directamente el tejido social. Con esto no estoy renegando del trueque ni sacándolo de la ecuación histórica. Por supuesto, el trueque ha existido, desde tiempos muy antiguos además, como forma de intercambio, solo que entre rivales o con extranjeros, nunca entre miembros de una misma comunidad. David Graeber, en su libro En deuda, repasa los grandes estudios sobre la historia económica, siendo incapaz de encontrar un autor que ponga ejemplos reales de culturas o pueblos que utilicen el trueque de puertas hacia adentro. Bien es cierto que frente a la ausencia de moneda, como la ocurrida en Argentina tras el corralito, se han dado situaciones en las que por necesidad se recurrió al trueque, pero no se trocaba entre productos, sino que se dejaban en un almacén y se intercambiaban por vales. Es decir, el trueque no es previo al dinero, sino un método que se utiliza cuando hay poca moneda. Que no tengamos registro histórico ni actual de culturas que trocaban entre sus miembros, y ejemplos como este argentino, donde realmente no se trueca, sino que se intercambian los bienes por vales, deja entrever que el trueque y el modelo monetario siempre van de la mano. Es más, me atrevo a decir que el trueque es simplemente otra fórmula más de sistema monetario. Entonces, si este no fue el primer mecanismo económico que implementamos como sociedad compleja, ¿cuál fue? Bueno, si seguimos con el ejemplo de Graeber, y si lo mezclamos con lo que yo ya había puesto, imaginaros esto, tengo unos zapatos y otro tiene huevos. Según este antropólogo, la conversación sería tal que así. Él diría, bonitos zapatos, a lo que yo le contestaría, ¿te gustan? Llévatelos. De esta manera habré creado una deuda que me garantice sus productos cuando yo los necesito. Aparte, en contra de lo que pasa con el trueque que erosiona la convivencia, esta deuda sin intereses, y entre los miembros de una comunidad afianza los dazos, ya que se da una situación de interrelación. ¿Quieres que al otro le vaya bien? Porque así te irá bien a ti. Por si os interesa, esto se conoce como la teoría de la reciprocidad económica. En conclusión, Adam Smith diseñó un mito que a día de hoy tiene muchísima vigencia, sobre todo entre los economistas. Es por eso por lo que el Doku está infectado con ese pensamiento. Aunque, como os dije, tampoco me sorprende. El trabajo es del 89 y a día de hoy, el 99% de esos canales de economía siguen difundiendo y reproduciendo un cuento que además les resulta conveniente. De todas maneras, creo que me estoy estirando con el tema y que me estoy yendo por las ramas. Si creéis que debo profundizar más en la historia de la economía, escribidmelo en comentarios y sacamos una colección de vídeos en el canal de Antropología en la Sombra. Quiero enviar mis saludos a Van512 y a Chochis, que son la peña nueva de Patreon, y de YouTube a Carlos Bemud, a Marce, a Gus, a Lucilí y a Lorenzo. Soy el Feo, estás en la Filmo y nos vemos en los vídeos.